Música Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio estar dirigiéndonos a ustedes en el estudio de la Palabra del Señor en esta noche. Esta es Elling Mission Christian Church en Sydney, Australia. O como en español sería, Misión Christiana Elim de Sydney. Y es una, como digo, una alegría dirigirnos y estudiar la Palabra del Señor, para lo cual hemos sido llamados. Hoy este día es el día miércoles 31 de agosto del 2022. Es ya el último día del mes de agosto. Gracias a Dios hemos llegado a este momento y con la ayuda del Señor, en su misericordia, podemos seguir adelante en la orden que el Señor nos ha dado. Vamos a orar, encomendarnos al Señor y pedir su dirección, su guianza en el estudio de la Palabra del Señor en esta noche. Oremos, Padre bueno, que estás en los cielos. Padre bendito, gracias te damos por ese amor tan grande. Que aun siendo pecadores, oh Dios, Tú viniste a morir por nosotros. Mostrando Tu amor, mostrando Tu misericordia para nuestras vidas, oh Padre Santo. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada uno que nos escucha, donde quiera que estén. Nuestro anhelo es, oh Dios, nuestra oración es para que cada vida, oh Dios, que recibe Tu Palabra al mismo tiempo, pueda recibir esa bendición, esa instrucción, esa guianza, esa exhortación, lo que Tú tienes para cada uno. Tu Palabra es amplia y provee para todos. Gracias, oh Dios, te lo encomendamos en Tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, continuamos en el estudio. Ya solamente nos quedan después de esta noche, nos quedan dos tópicos más o dos temas más para concluir los temas que hemos estado llevando en el Evangelio según San Mateo del capítulo 5, 6 y 7. Lo que es el Sermón del Monte. Por lo tanto, en esta noche nos vamos a concentrar en dos versículos bien conocidos. Capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Lo que la Palabra del Señor nos diga. Voy a compartir acá esta pantalla. Permítame. Entonces, digo San Mateo, capítulo 7, y he titulado lo que la Biblia lo menciona acá, la puerta angosta. Y veamos lo que el Señor decía, lo que el Señor quería instruir en base a la puerta angosta. Entonces, dice la Palabra del Señor, capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tremendo lo que el Señor mostraba acá. El Señor Jesucristo, hermanos, siempre habló con un mensaje de definición. Nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba o expresó su mensaje en una forma de definición. Bueno, el Señor usó diferentes formas, diferentes, diríamos, métodos, o diferentes maneras como Él expresó el mensaje a sus oyentes, a los que le escuchaban, a los que le seguían. Sabemos que quizás lo más conocido que nosotros sabemos del mensaje fue a través de parábolas. Como el Señor les habló por parábolas y en una oportunidad les dice para que no entiendan. Es tremendo ver eso. ¿Por qué el Señor? Porque Él conocía los corazones. No es que Él les iba a ocultar la verdad. No. Él conocía los corazones y Él sabía que en el corazón de muchos lo que había era perversidad. Se acercaban a escuchar a Jesús, pero con un corazón perverso. No con un corazón contrito, humillado, queriendo cambiar, queriendo mejorar, queriendo ser un buen siervo de Dios, un seguidor, un miembro del reino de Dios. No. Se acercaban con el objeto de ver cómo el Señor iba a fallar. En qué el Señor iba a decir algo equivocado. En qué forma ellos iban a atenderle trampa a Jesús. Y el Señor dice, les hablo en parábolas para que no entiendan. Son personas desviadas, en otras palabras. Pero el Señor les expresaba todo esto que les decía en parábolas, en ejemplos de la vida práctica. En cosas que todo mundo sabía, que todo mundo conocía. Pero al final, el Señor no se encargó o no se dedicó solamente a dar lecciones morales. Bonitas palabras. Bonitos versículos. Hay predicadores que su meta es memorizarse todos los versículos posibles y recitarlo, recitarlo, recitarlo. Lo cual no está malo. Pero el Señor no se dedicó a eso. El Señor se dedicó a llevar o a mostrar lo que Él había venido a hacer. Y cuando les hablaba, siempre concluía con una definición a los escuchas. Los definía. No los dejaba flotando en el aire. Les daba una conclusión final. En otras palabras, les decía, les he dicho esto, les he dicho aquello. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿De qué manera van a responder? Así el Señor los confrontaba. Les daba una opción. Les decía, respondan, digan, hagan. Si son la sal de la tierra, muéstrenlo. Si son la luz del mundo, muéstrenlo. Si van a poner tesoros en la tierra, pues háganlo. De otra forma muéstren cómo van a poner tesoros en los cielos. Anda y vende, le dijo al rico. Y dáselo a los pobres. Es decir, muéstralo. Dios los confrontó a decir o a mostrar lo que ellos tenían que hacer. No los dejó, como repito, simplemente, ahí les dejo esta palabra y vean ustedes lo que hacen algún día, tal vez. Hoy es el día, les decía. Hoy es el momento de responder. Entonces, el Señor, como repito, se dedicó a exhortar, a confrontar y a llevar una aplicación a la vida de los que los escuchaban. Y cuando eso se daba, ellos decían que era difícil. El Señor, hermano, no se dedicó como hoy en día muchos predicadores dicen, levanten la mano los que van a recibir al Señor. Los que van a convertirse, levanten la mano. Les doy 10 minutos, les doy un minuto, les doy 30 segundos, 10, 5 y se cerró la puerta. No, el Señor no andaba con esos juegos. El Señor no andaba con eso. Le gusta hoy en día llenar y decir en la campaña evangelista, evangelística en tal lado, llegaron 300, se convirtieron. Pero, ¿dónde están esos 300? ¿Qué pasó con esos 300? No, ellos simplemente quieren llenar una estadística. ¿Cuántos 300 levantaron la mano? Pero cualquiera puede levantar la mano. El Señor jamás anduvo haciendo eso, levanten la mano o salten o hagan esto para demostrar que se han convertido. No. El Señor les dio su palabra y después los confrontó. Los confrontó. Y por eso, en una oportunidad, muchos, dice la Biblia, se fueron. Porque dijeron, ¡qué duro! ¡Qué dura es esta palabra! ¿Quién la puede escuchar? Así dijeron, ¡qué dura es esta palabra! ¿Quién la puede recibir? Es lo que dice en Juan 6.60 Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y así, muchos se alejaron. Cuando el Señor vio eso, le dice a sus discípulos. Les dice a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Los confrontó. No les dice, ¡oh, qué tremendo! Se nos fueron la gente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Solo me quedo con ustedes doce. ¿Qué va a pasar? Estoy fracasando. Esta iglesia no va creciendo. Se nos está yendo la gente porque les estamos diciendo la verdad. Porque los estoy confrontando, se me están yendo. No les gusta lo que les estoy diciendo. Disípulos, no se vayan, por favor. Les voy a cambiar el mensaje. Les voy a dar un mensaje más suave. No. El Señor cuando vio que todos se habían ido, que los dos se habían quedado, les dice, ¿ustedes quieren irse también? Váyanse. Si les duele esta palabra, pues váyanse donde no les duela. Ese fue el mensaje que el Señor les vino a dar, hermano. Ese fue la confrontación que Él venía a mostrar. En el Señor, en el mensaje de Jesucristo, hermano, no existe ambigüedad. No existe ambigüedad. Es decir, si sí o si no, tal vez, o pueda ser, o hay la gran posibilidad de que me haga cristiano, dicen algunos. Existe esa oportunidad de que yo pueda ser cristiano. Y no en el Señor. Cuando el Señor vino a dar su mensaje, no era ambiguo. El Señor les habló de dos opciones. Si nosotros recordamos en todo este capítulo, o todo este sermón, capítulo 5, 6 y 7, el Señor ha ido mostrando ha ido mostrando de dos opciones, de dos medios, de dos formas. Por ejemplo, el Señor hablaba del reino de Dios y del reino del mundo, el reino de Satanás. El Señor estuvo hablando que hay luz o hay tinieblas, que somos sal de la tierra, Él decía. Sal que tiene valor, no sal que no tiene valor. El Señor hablaba de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. El Señor hablaba de que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Pero sí hay dos señores. Es decir, el Señor vino a mostrar que hay doble opción, pero una es la dirección que vamos a tomar. O nos afanamos a nuestras propias fuerzas o dependemos de Dios que alimenta a los pajarillos. El Señor siempre mostró eso, o lo uno o lo otro. O esto o aquello. O pertenecen, y esta es la conclusión amplia de todo el mensaje del Señor, es o pertenecen al reino de Dios o no. Simplemente. O el reino de Dios o este mundo. Sí al reino o no al reino. Y eso me recuerda mucho lo que Martín Lutero decía. En este mundo decía o te monta Satanás o te monta Dios. Martín Lutero fue un poco más directo en ese sentido. O te monta Satanás o te monta Dios. no estás a la media, no estás en neutro. No estás en neutro. Y por eso, hermano, es que el enemigo, Satanás, ha metido en la mente de los que se llaman sabios, les ha metido esa confusión. Satanás no existe, dice. Algunos se ríen. Se ríen. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI hayan personas que todavía crean en Satanás? Dicen algunos. Entonces, claro, porque ellos se han tragado. Se han tragado la gran mentira del mismo diablo, la mentira más grande o el trabajo más, perdón, más táctico que Satanás ha hecho es convencer al mundo de que él no existe. Ese es el trabajo táctico más relevante, podría decir, en los últimos años que Satanás ha hecho. Convencer al mundo que él no existe. Y así pueden hacer ellos lo que se les antoja. Dicen, no, si de todos modos no hay Satanás, no hay Dios, no hay nada. Yo soy el rey. Entonces, eso es lo que Satanás ha venido a hacer. Pero los señores dicen, no, solo hay dos opciones, o Satanás o el reino de Dios. Eso es todo. Eso es todo. No existe esa ambigüedad. No existe ese doble sentido. Y aún en el antiguo tiempo, hermano, ahora que el Señor vino a dar esta enseñanza, él vino como a concluir lo que los siervos de Dios desde la antigüedad habían estado diciendo de una o de otra manera, lo habían venido diciendo. Les ofrecemos dos opciones. Hay dos caminos, camino de vida, camino de muerte. Desde Moisés, desde Josué, ¿cómo le dijo Josué? Dijo, yo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes elijan también, van a servir a Jehová o no, pero mi casa y yo la vamos a servir a Jehová. Es decir, no se quedó así en la mitad del camino, sino que él dio la decisión. En el libro de Proverbios dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. Aquí el que escribió Proverbios decía los perversos, los perezosos, los que no encuentran la existencia, la razón, en otras palabras diríamos, los que no pertenecen al reino. su camino es como un seto de espinas, como un lugar espinoso, horrible, feo, que no se puede andar, más el camino o la vereda. Es importante ver acá como el que escribe Proverbios dice, no dice el gran camino de los rectos, no que dice la vereda, un camino pequeñito. La vereda de los rectos es como una calzada, es decir, que es una vereda directa, quizás grande, larga, pero va bien definida. Esa es, hay dos opciones, o del perezoso o la de los rectos. Después aquí hablaba en el libro de los salmos, el salmo 1 habla mucho o expresa bien bonito el contenido ese de los dos caminos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, que hay consejo y hay camino y hay silla de escarnecedores. Hay este lugar donde están los malos, los pecadores y los escarnecedores. Bienaventurado aquel que no anduvo en ellos, sino que estuvo al otro lado. En la ley de Jehová está su delicia y en esa ley medita de día y de noche y será, dice, dará fruto. Por eso el Señor en el capítulo 7 en el siguiente tema que vamos a ver dice, por sus frutos los conoceréis. Porque el que medita en la ley de Jehová día y noche dice, es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Da, por su fruto lo conoceréis, dijo el Señor. Más, dice el salmista, aquí, no así los malos, dice, los otros. Ellos son como un tamo que el viento arrebata. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Más, porque Jehová dice, conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá. Entonces, están los dos caminos, la senda de los justos y la senda de los malos. ¿A cuál se pertenece? No hay otra, no hay tres ni cuatro, solo dos. Luego, en el libro de Jeremías, el profeta decía, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Jeremías 21.8 Pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Es idéntico a lo que Moisés, allá decía en Deuteronomio 30, del 15 al 19, mira, dice, yo he puesto, como se lo decía, es no que Jehová lo dijo, pero lo muestra aquí a través del siervo de Dios. Yo decía, os muestro, permíteme un segundo acá, vamos a tratar de expandirlo, delante de ti hoy, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Son dos alternativas, la vida y el bien por un lado o la muerte y el mal por el otro lado. Yo los pongo delante de ti, decía el Señor. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Más, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. Tremendo. Señor está diciendo les he puesto al frente delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición escoge pues dice la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es hermanos el evangelio ese es el reino de Dios definirse saber dirigirse correctamente por donde vamos que es lo que es lo que nos lleva cuál es la definición que tenemos cuál es hermanos la dirección que llevamos hacia dónde nos dirigimos el Señor dice les ofrezco les pongo delante de vosotros dice la vida y la muerte ustedes escojan ustedes decidan entonces así el Señor pone esta doble manera o esta doble forma como el Señor explica explica su mensaje del reino por ejemplo acá dice en capítulo 13 al final todo el capítulo 7 que resta habla eso lo que estamos viendo hoy la puerta angosta y la puerta ancha dos el camino estrecho y el camino espacioso dos los falsos maestros que vamos a estudiar la próxima semana la próxima oportunidad o la sana doctrina los frutos malos o los frutos buenos el hombre prudente y el hombre insensato la casa sobre la arena o la casa sobre la roca autoridad de Dios o religiosidad humana todo esto nos habla en todo este capítulo 7 desde el versículo 13 que vemos el Señor estaba mostrando mostrando esa oportunidad que tenemos de escoger la vida de pertenecer al reino de Dios entonces podríamos preguntarnos acá ¿por qué una puerta angosta? esa es hermanos la gran pregunta que podríamos hacernos ¿por qué el Señor en este momento está hablando de una puerta angosta? si leemos el versículo una vez más el versículo 13 que dice entrad por la puerta estrecha estrecha después dice porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición y muchos entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida la puerta estrecha la puerta angosta el camino estrecho el camino angosto es lo mismo es una misma dirección hermano porque el Señor estaba hablando de eso hermano un motivo un motivo muy importante que podríamos notar nosotros acá es hermano para poder entrar recordemos que en otra oportunidad el Señor hablaba es como pasar por el ojo de una aguja es decir algo muy pequeño muy finito entonces la puerta angosta hermano para poder entrar a esa puerta hay que despojarse de esas cosas que nos hacen estorbo no podemos hermanos entrar a esa puerta angosta si llevamos bultos cargando si llevamos valijas acarreándolas aún si llevamos mucha vestimenta encima sombrero o lo que sea hay que quitárselos porque esa puerta justa es justa para que pueda pasar la persona de a uno no es por grupos hermano no es por grupos que se entra al reino es usted mismo yo mismo hermano esa es la puerta angosta despojémonos despojarse de la religiosidad despojarse hermano de esas de las enseñanzas propias que uno quiere llevar de sus propias filosofías despojarse hermano de vestimentas de de todo aquello hermano que nos estorbaría o que nos haría demasiado el bulto para poder entrar hermano eso es entrar a la puerta angosta es difícil hallarla es difícil encontrarla porque es bien pequeña no tiene atractivos no tiene hermano esa puerta angosta no tiene luces que están llamando la atención al contrario la puerta ancha es así la puerta ancha usted puede entrar por grupos puede entrar con todas las cargas que quiera en la puerta angosta las cargas hay que dejarla a los pies de jesús el pecado hay que dejarlo a los pies de la cruz las filosofías las ideas los gustos las opiniones los propios deseos las propias formas de hacer las cosas hay que dejarlas afuera hay que entrar con humildad con sencillez con mansedumbre y allí donde cumple lo que el señor dijo en el capítulo 5 bienaventurados los mansos bienaventurados los pobres en espíritu bienaventurados aquellos que ansían o que anhelan justicia bienaventurados los que lloran bienaventurados los pobres ¿por qué? porque ellos no llevan esa carga nos llevan han dejado todo y han decidido entrar por la puerta angosta esa es hermano la enseñanza que el señor dijo hay que despojarse y en Juan el señor dice volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones ladrones son y salteadores pero yo pero no los oyeron las ovejas yo dice el versículo 9 soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos hay salvación al entrar por esa puerta pero como digo no son las grandes mayorías las que van por ahí los pobres de espíritu dije los que lloran los mansos los que tienen hambre y sed de justicia los misericordiosos los pacificadores los que son perseguidos ellos son los que han entrado al reino de dios hemos venido hablando hermanos del reino de dios con todas sus características y aquí en este momento estamos hablando la puerta de entrada al reino de dios pocos son los que la hallan al contrario la puerta amplia dice que son muchos los que van por ella hermanos hoy en día han surgido estos grupos y quizás vamos a hablar un poquito más de ellos en la próxima que hablemos de los engañadores de los falsos maestros pero este grupo que se conoce como la iglesia de sensibles o iglesia sensibles al buscador así lo traduciría traduciría yo Zika Movement Zika Movement es el movimiento de los Zika Sensible Movement el movimiento sensible al buscador es decir que estos fulanos que son una gran mayoría de estas iglesias actuales modernas neopentecostales ellos dicen que hay que aceptar o que hay que hacer ciertos cambios para atraer a las personas los que andan buscando son personas dicen ellos son personas sensibles por lo tanto no les podemos dar ese evangelio que lo va a ofender dicen no les podemos dar ese evangelio que lo va a ahuyentar por lo tanto tenemos que ser sensibles a ellos que buscan dicen vamos a cambiar y ahí han empezado ellos a hacer todos los cambios dice para mostrarles crearles un ambiente aceptable a los que se acercan dicen no les vamos a mostrar que hay que traer biblias dice porque ellos se van a sentir un poco avergonzados de andar acarreando una biblia por lo tanto no les vamos a hablar en el mensaje no les vamos a hablar mucho 15 minutos lo más porque si no los vamos a distraer el resto lo vamos a entretener les vamos a mostrar la música que a ellos les gusta les vamos a hablar de lo que a ellos les gusta les vamos a contar chistes les vamos a mostrar luces humo todo eso como que fuera un disco eso porque ellos están dicen ellos están acostumbrados a ese sistema entonces si vienen a la iglesia y encuentran una iglesia donde les habla de la biblia donde se les habla de levantar las manos adorar a dios ellos se van a sentir mal hay que doblegar hay que cambiar el evangelio ellos lo que están ofreciendo estos fulanos sinvergüenzas es una puerta número 3 el señor dice son dos nada más o la estrecha donde pocos entran o la amplia estos sinvergüenzas cuando hacen esto en vez de ellos creen que le están haciendo un favor al evangelio lo que están haciendo es condenando más a esos que posiblemente desearían buscar de dios hermanos si alguien se acerca y se le da la palabra de verdad y si realmente es alguien que está ansiando de dios la verdad lo va a tocar y lo va a ser libre ese fue ese fue el mensaje del señor el señor no les anduvo poniendo matices no les anduvo diciendo la puerta angosta va a estar llena de lucecitas para que todos se acerquen no pocos son los que la hallan dice pocos son los que la encuentran hermanos estos que les estoy diciendo ellos no pueden porque pasan estos años meses meses y nunca han escuchado que hay que arrepentirse nunca han escuchado que hay que ser santos porque dios es santo hermanos nunca han escuchado esta palabra firme que cambia porque hermanos solo la pueden escuchar en la puerta angosta en la puerta amplia ahí van a escuchar de todo menos la verdad ahí van a llegar a dar sus opiniones es bueno hacerlo de esta manera es bueno saltar de esta forma es bueno tirarse al suelo de pecho es bueno saltar en un pie lo que sea se les va a ocurrir porque en la puerta amplia pueden hacer el relajo que se les ocurra porque es amplia en la calle donde van es amplia pueden ir haciendo lo que se les antoje la puerta angosta no por eso es angosta la calle el camino angosto por eso es angosto porque no es para ir relajando no es para ir haciendo cualquiera payasada sino que es para ir caminando porque el maestro va al frente allá va el maestro al frente nosotros vamos siguiendo sus pasos el maestro no va pegando pasos por todos lados el maestro va un paso el otro paso igualmente iremos nosotros detrás del maestro los que van en la puerta amplia no tienen el maestro al frente guiándolos por lo tanto ellos se van cualquiera al maestro buda va por allá lo siguen el maestro mohamed va por allá lo siguen el maestro de la religión moderna ahí va y lo siguen el maestro del nuevo pacto ahí va cualquier maestro que se les ocurra ahí lo siguen en cambio el que va en la puerta angosta lo lleva un guía que es el señor que va al frente esa es hermanos la puerta angosta y es algo muy importantísimo que podemos notar acá la puerta se entra al entrar la puerta se entra el camino pero no se llega no se termina ahí el camino todo camino es lógico lleva a un destino todo camino llevaría a un destino y ese es tiene un destino final tiene un destino final el cual es dice acá el versículo que entra por la puerta entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella tal vez hermanos se cree se cree que el señor tomó este ejemplo de las calles que hacían los romanos cuando el ejército romano los romanos iban a atacar una ciudad que se les había revelado alguna pequeña ciudad que se les había levantado en contra o tenían que reconquistarla o humillarla entonces lo que los romanos hacían como tenían todo su ejército con caballos y todos los carros de ellos de guerra y los militares lo que hacían era construir una calle amplia un camino amplio y ese camino amplio lo construían hasta la ciudad donde iban a destruirla llegando allá con todo su ejército destruían ese pueblo esa ciudad entonces quedaba el camino ancho cual decía ah ese es el camino ancho que lleva a la destrucción que lleva a la ciudad destruida entonces de ahí pudo haber tomado el señor ese ejemplo que todos lo conocían pudo haberle dicho andan por el camino amplio saben para donde va el camino amplio ustedes ya lo saben saben que iba a la destrucción no vayan por ello y en el camino amplio en esa época ahí es donde llegaban los ladrones ahí caían porque era un camino donde todos circulaban el señor les dice no por el camino angosto y el camino angosto nos lleva dice el versículo 14 porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan pocos son los que la hallan hermano ese es el mensaje que el señor les mostró a sus discípulos a sus seguidores los dos caminos las dos puertas o entran en una o en la otra esa es la opción no hay una opción número tres no es alguien que va a decir no yo ni ni a la estrecha ni a la ancha yo me quedo aquí en otro lado flotando el señor no le dice si no entran a la puerta estrecha es porque ya están en la puerta ancha ese es el problema que no es que van a escoger sino ya están en la puerta ancha la oportunidad ahora es entrar salirse de esa puerta ancha saltarse salirse de ahí entrar a la puerta estrecha y una vez haya encontrado la puerta estrecha haya entrado la puerta estrecha va a empezar el camino que al final lo va a llevar a la vida eterna ese es el reino de Dios quiera Dios hermanos que nosotros comprendamos que nosotros podamos ser sabios como les decía ya en el libro de Teronés escoger dice escoger les digo escoger la vida escogerla ese es el camino estrecho andad por él esa es la vida eterna ese es el reino que Jesús vino a ofrecer hermano el llamado es para todos nosotros que si nos damos cuenta de que no estamos queriendo hacer el camino más ancho no estamos ahí con algunos picos azadones queriendo escarbar hacer la pared más amplia porque este camino angosto está muy difícil este camino angosto está muy apretado no podemos tener esta la fiesta que tienen allá en el camino ancho pueden escuchar el camino ancho un gran ruido que tienen nosotros aquí empujémonos no el camino angosto es para seguir porque no se trata de mantenerse allí se trata de llegar como el peregrino el peregrino que iba en ese progreso en el camino le salían tribulaciones le salían problemas le salían el fango le salía la religiosidad le salía de todo pero él seguía hasta llegar a la ciudad celestial ese es el llamado del señor para nosotros en esta hora que pertenecemos al reino de dios oremos al padre oh dios que estás en los cielos gracias te damos padre santo y en el nombre de jesucristo nuestro señor no podemos más oh dios no podemos más que darte gracias por lo bueno que has sido oh dios lo bueno que tú eres de habernos llamado a ser parte del reino tuyo oh dios si tú no nos llamas señor no podríamos ser capaces de encontrar esa puerta oh dios si tú no nos has llamado no podríamos haber encontrado esa puerta angosta pero gracias padre bendito por habernos indicado esa puerta habernos abierto esa puerta y poder haber entrado en ella oh dios ayúdanos a perseverar y a ser fieles en este camino que nos lleva a la vida eterna al reino de dios en el nombre de cristo jesús nuestro señor te damos gracias amén y amén que la paz del señor esté en cada uno de vuestros corazones hermanos y con ayuda del señor continuaremos en la próxima y que el señor les bendiga y que la paz en la próxima y que la paz Gracias por ver el video.